HBO estrena en mayo una serie que aborda con profundidad una de las peores tragedias medioambientales de la historia en 1986. Sus consecuencias aún se dejan sentir en el este europeo. Yo soy Azubilén y aquí comienza Serie Express, una próxima miniserie de televisión de drama histórico creada por Craig Marín, una coproducción entre los canales HBO y Sky y Reino Unido. Esta historia se centra en el desgarrador alcance del desastre de la planta nuclear que ocurrió en Ucrania en abril de 1986, revelando cómo y por qué ocurrió y contando las sorprendentes y notables historias de los héroes que lucharon y cayeron. Cuenta con un reparto conformado por Jerry Harris como Vollery Ligasov, Emily Watson como Ulana Humaya y Paul Ritter como Anatoly Dutroff. Chernobyl se estrenará este 6 de mayo. Gracias por acompañarnos en este programa. Hasta pronto.